Aprueban los integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Solidaridad una modificación al Programa Operativo Anual 2011 para reasignar recursos federales en proyectos prioritarios de la actual Administración, además de acordar el calendario de reuniones de los 12 subcomités sectoriales que trabajarán en la consulta pública del presente año. Eso fue manifestado por el Director de Planeación del Municipio, Rafael Castro Castro, quien detalló que después de oficializar lo acordado en esta primera sesión ordinaria de trabajo del COPLADEMUN, se someterá a Cabildo para cumplir con el protocolo del Gobierno. A través de todo el ejercicio fiscal, el Programa Operativo Anual sufre algunas modificaciones durante el curso del ejercicio y en este caso, pues bueno, se está básicamente planteando incluir algunos recursos federales como el FOPEDEM, como el Fondo de Reasignación de Recursos en Tema Turístico y algunas obras que el señor Presidente Municipal está proponiendo para que sean consideradas dentro del Programa Operativo Anual. El evento se llevó a cabo esta mañana en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento con la participación del Presidente Municipal Filiberto Martínez Méndez, representantes del Gobierno Federal, legisladores estatales y funcionarios municipales.